Esta Guaracha donde caliente quema mucho el sol Allá en el norte de mi Argentina donde caliente quema mucho el sol Este ritmo que se lleva en la sangre es tan dulce como el rope de chañar como aquellos que hacían en mi infancia mi abuela con mis tías y mi mamá como aquellos que hacían en mi infancia mi abuela con mis tías y mi mamá Santiago yo soy el pago de las dunas y del mistón donde suena un leguelo sin parar acompañando chacareras al compás Santiago yo soy los reniegos de mi gente ancestral donde todos se divierten sin parar en la fiesta de mi cuerpo y carnaval ¡Qué sensacional! ¡Tero Corbalán! ¡Cómo se mueve la pista de Fabio Díaz! ¡A toda la gente de los Núñez! ¡Cauchilla, Pozo Grande! ¡Roséo Balbeck! ¡Que se muevan! ¡Mi voz sería Guaracha! ¡Toma! Quiero cantarles a todos esta Guaracha riego caliente de mi tierra natal allá en el norte de mi Argentina donde caliente quema mucho el sol allá en el norte de mi Argentina donde caliente quema mucho el sol Este ritmo que se lleva en la sangre es tan dulce como ropa de chañar como aquellos que hacían en mi infancia mi abuela con mis tías y mi mamá como aquellos que hacían en mi infancia mi abuela con mis tías y mi mamá Santiago yo soy el pago de las dunas y del mistón donde suena un leguelo sin parar acompañando chacareras al compás Santiago yo soy los reñigos de mi gente ancestral donde todos se divierten sin parar en la fiesta de mi pueblo y carnaval ¡Qué sensacional! Queremos agradecer a la familia de todos los músicos a vos Alberto Orellana por confiar en nosotros y sobre toda la cosa a nuestro señor Jesucristo a todos bendiciones ¡A todos bendiciones! ¡Vamos! ¡Esa! Santiago yo soy el pago de las dunas y del mistón donde suena un leguelo sin parar acompañando chacareras al compás Santiago yo soy los reñigos de mi gente ancestral donde todo se divierte sin parar en las fiestas de mi pueblo y carnaval ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional!